No se puede entender a Víctor Hugo sin España. Él tenía un sonajero, pero el sonajero no era como los nuestros, sino que era la empuñadura de una espada. Y le habían metido adentro un aparato y de modo que hacía ruido. Y toda su vida va a ser un recuerdo de este sonajero que significa una espada. Sonajero, espada. Es una metáfora. Él tenía nueve años. Viene a España en unas carretas y en un regimiento militar con su madre y con sus hermanos hasta Madrid. Hay una anécdota preciosa de esa cuerda. Dice que estaba viendo la catedral de Burgos con su madre y sus hermanos y de pronto allá arriba, en la parte superior de la catedral, había un monigote que salía, hacía un ruido y se volvía a meter. Y él se quedó asombrado. Y siguieron viendo la catedral y al cabo de una hora volvió a salir el monigote, volvía a hacer un ruido y volvía a meterse. Y él quería saber qué era aquel monigote y aquel instrumento que por engranaje, no se le sabía cómo, pues entraba y salía. Y hasta que se le acercó un canónico de la catedral, le dijo, como decía, señorito mío, es el papa mosca. Hoy se dice papa moscas, que es ese muñeco que aparece. Y esto luego aparece en sus obras. Víctor Hugo escribe con un contenido social para mover las conciencias. El poeta tiene que ser, lo dice él, un vidente y tiene que ser un líder y tiene que ser alguien que lleve al pueblo. Él tenía esta visión, esta visión del poeta director de la masa.